Bueno, saludos de nuevo en esta noche. Cosas que se me quedaron de decir en el vídeo, en el vídeo anterior y sentir la necesidad de encendir la cámara de nuevo. A ver, Juan Manuel Cabo, no te creas porque te tiras una foto junto a Joanes Sánchez o salgas junto a los aldeanos o salgas junto a Aliezer Ávila o salgas junto a Silvito al Libre o junto a toda esta camarilla de pseudo intelectuales que nos están enviando para acá la inteligencia cubana a distraernos y a entretenernos. Haces algo más por la libertad de Cuba. ¿No te creas que con esa posición o tirándote una foto de la mano con aquel? Realmente, a ver, te explico. Eso es muy mediático. Eso es muy bonito. Está de moda. Pero vamos a ver, no vamos a comernos, no vamos a entretenernos como el cuento este del pedazo de queso, la zorra y los dos osernos. Nos están mareando la perdiz, nos están comiendo, nos están haciendo de un lado, de otro, de un lado, de otro. Yo sé que toda esta gente, todos estos personajes son muy mediáticos y esto hace ganar visitas al canal y en su defecto a más visitas, pues más publicidad, etcétera. Pero realmente esta gente, ¿en qué beneficia a la libertad de Cuba? ¿No has notado algún cambio? ¿Has notado, no sé, este suporte a per turismo o esta camarilla de pseudo intelectuales que visitan, que se ha puesto ahora de moda a visitar Miami? Sumamos el último que llegó ahora, el cual ha sido para mí una de las mayores decepciones. Bueno, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla todo. A ver, Juan Manuel Cabo, ¿esta gente qué? Esta gente sí, esta gente queda muy bonito en tu programa. Esta gente se expresa bien. Esta gente dice frases grandilocuentes y bien formadas y tal. ¿Pero qué? Al final de lo que se trata, ¿qué es de la libertad de Cuba? ¿Qué? ¿Qué cambia? ¿Qué beneficia? A mi entender todo lo contrario, porque se está dando una imagen totalmente contraria, porque ustedes mismos, el producto que fabricaron ellos ahí, el producto de diseño que crearon ellos ahí, para vendérselo al mundo, ustedes se lo están publicitando gratuitamente. Porque todos estos señores, todos estos señores, todos estos seguocantantes o todo este tipo de gente o todo este estado de sac y todo este estado de rodiles y toda la puñeta esa, es un producto de diseño de los medios represivos y los medios de inteligencia cubanos. Un producto, un producto para vender en el mundo, un producto que le mejora su imagen y un producto que indiscutiblemente le hace recoger divisas, porque esta gente van con sus carteras llenas a gastar en Cuba. Y ustedes qué? Ustedes con su televisión, que supuestamente pueden ser el trampolín o donde pueden expresar las ideas todo el mundo. Ustedes qué? Ustedes lo que están haciendo es que el producto que ellos fabrican, ustedes se lo publicitan gratuitamente y a lo mejor le pagan hasta por la visita. Entonces qué? Entonces qué? Entonces te quejas de alguien que emite, de alguien que trabaja altruistamente, que realmente su posición lo que hace es crearle problemas o crearle disgustos o crearle pérdidas inclusive económicamente, digamos, no? Y entonces pues nada, este este tipo de esta peña de gente, pues te resulta agradable y te resulta luce muy bien delante de la cámara, no? Lo otro sí, el otro expresándose como se expresa con sus palabras o con lo que sea, te resulta incómodo. Esta gente te cuadra mejor y sales más bien y puedes lucir tus corbatas, tus corbatas rayadas. Pues caballero, déjeme decirle que usted está muy, pero muy equivocado, porque aquí no se trata de floritura ni de belleza. Aquí de lo que se trata de la libertad de Cuba y esa gente a la cual tú halagas y presentas a bombos y platillos en tu programa o en tu canal, realmente no quieren la libertad de Cuba, lo que quieren es su beneficio propio. Así que pensándolo bien, usted está muy equivocado, Juan Manuel Cabo, de parte de Marcos Molina, entiéndese Isla de la Gomera, vale? Saludos.